muy buenas caza logro caza trofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de the games que antes que nada mucho y se me agradece por facilitarnos el código para hacer posible este platinazo y vamos a ver de jumping chicken el típico jueguecito de dejar pulsado los x y automáticamente vamos a conseguir el platino un jueguecito que está ahora mismo está al que hable en ocho regiones es una absoluta locura vale otra cosita está por menos de 3 euros vamos a conseguir platino en menos de tres minutos y es el típico pues bueno que te sacas el platino fácil rápido y a mí lo que siempre digo que me gusta mucho que los logros vengan explicando cositas de bueno explican cositas de curiosidades llamémoslo así vale nos explican fechas nos explican dónde se come cómo se suele comer y eso me parece cuanto menos interesante más allá de tener que gastar dinero para conseguir un platino que realmente bueno son platinos muy asequibles muy rápido y bastante fáciles y rápidos y bueno lo digo siempre que si os gusta pues que le deis a like que compartí que suscribir que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y bueno aquí estamos para eso para para enseñar los huequecitos que realmente puede ser interesante y os puedan seguir sumando milge o platinos seguimos 200 super mega amazing tested vale more super mega amazing tested seguimos más o menos los últimos cinco los últimos seis suele ser los que empiezan ya a contarnos cosillas como alitas de pollo al limón no imagino no barbacoa humo de barbacoa o alitas a la barbacoa te están poniendo ahora diferentes mango wings mango alitas habanero wings habanero wings ya vamos por casi los 400 espisi wing picante alitas picantes garlitz wing ya nos quedan cuatro trofeitos más y nos salta el platino del tirón la media de personas comen 90 alitas no he leído que tiempo el día internacional de las alitas de pollo es el 29 de julio what the hell la super bowl es un gran día para comer alitas de pollo la gente come muchas alitas de pollo el día de la super bowl y el record mundial es 44 alitas en 26 minutos what the hell el notas de la comida con hueso y todo no pues nada tenemos un platino muchísimas gracias a todos muchísimas gracias de game por facilitarnos el código y lo dicho si os ha gustado que le deis a like, compartir, suscribir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós